Perú 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 Se tiró el paso ahí, el carnal Se lo tiró Se lo tiró Vamos a pillar marihuana a 14 euros el gramo, ¿no? Está muy rica Así tú vamos Hola, buenas ¿Podéis algo para fumar? Así, ¿no? ¿Por qué llora, gracias? Estoy triste Nos han gaseado La grimojena que en Chile La grimojena La puta policía Mira, esto es tan sucio, tío La moneda El más rato que tengo llevado, oye La policía chilena tirándonos gases ¿Cucumelo? De meter impuestos a la droga, a todo ¿Cucumelos? ¿Qué? ¿Cucumelos? ¿Aquí en los Andes? ¿Cúmelo? ¿Cabellos? Ya no queda ¿Cabellos? 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 todo el toque, hola para qué, vamos de la toa, gotito, tú sí, es el último ya, ¿eh? Todavía no es para irse para casa esa, ¿eh? metal, nada, 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 ya confiante, nada, nada refiero a la casita esta que está ahí, para que no cae la lluvia. Ahí está, ahí está, aquí está, ¿ah? Estás en total el sitio, ¿no? en la derecha en todos lados la misma flecha acuérdense de eso en España es un pájaro es un clásico chileno saludo a Curu Curu no hace el corte de Curu Curu no Curu Curu es el comunícono de Chile algunos admiran al Curu Curu el que quiere quiere el que quiere quiere si supieran todo lo que hablan los mudos ah ya entiendo si tenían razón esa es la carrera y aquí para la izquierda hermano para la izquierda a la izquierda hacia la izquierda te dan de pasar friol igual el friol no 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 esta en la izquierda un camino murio fuji un camino un camino es un camino el camino ¡Gracias! ¿Te pongo para qué? Para Nicolás Telles Un signo de interrogación, ah no, de admiración ¿Qué hace, parcero? Qué bonito, ese se asustó y todo Pensó que lo iba a robar Yo me lo encontré allá en la calle Ah, venga, cuando estamos viviendo Tiene cara de buena gente Bocotá, Bocotá es peligroso Lo que teníamos que ir corriendo para acá, que teníamos tarde Llevamos 45 minutos tarde Sí, sí, ya había pasado por acá Entonces... ¡Gracias! Armónima en las espaldas escaldadas de tanto repetido en todas las visitas. No se preocupe señora, si estoy bien, solo para no pasar la vergüenza de desbaratar la silla. Y acaso sin haber sabido nunca que quienes le decían no te vayas Esteban, espérate. Gracias. Ayer estábamos golpeándolo acá. Ayer estábamos golpeándolo acá. Allá tenemos la venta y rayada. ¿Qué es loco? 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 Solo soy una cultura, cuerpo batido de héroe, una cultura. Mi fecha lo de afuera, lo de adentro no se cura. Díganos a mí que me suban, a mí me la suban los mensajes de este mundo. Me suben con mi universo con un beso que es pepundo. Deja que derrumbo en cuestión de segundo, cuestión de cojones, collones, vale todo junto. A todo un confundo, mi palabra es sagrada. No cumple el cuchillo porque ya la orgullará. Soy un instrumento empleado por la maldad, pa' propagar la verdad, otros te quieren ocultar. Si me dejan de llorar para luchar y matarlo. Régimen del terror, nadie lo tiene en mi voz. Siento el conquistar, soy el puto Napoleón. Quiero la revolución, me habló y no me cuyo yo. … … … … … … … ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!